Despertarte, bailando, esa canción que nos gusta tanto Estar también respirando sin estrés, y de noche que nos den hasta las seis Quedarnos, durmiendo, y que el tiempo pase lento Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te ríes de verdad El azar, nos la ha jugado, afortunado, escribiéndote Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca, todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz Y poco a poco ver cómo esto va más relajado intentando respirar Tu cuerpo y el mío, escapando del frío Por tu culpa llegar tarde a trabajar, de irme solo por la calle a recordar Que anoche volvimos, sin sabernos el camino Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades y no puedas aguantar El azar, nos la ha jugado, afortunado, escribiéndote Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca, todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca, todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca, todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz